Yo cada hora cuido que mi disciplina y enfoque jamás se distraiga. Yo sé que tengo que hacer cada hora. Yo sé que tengo que hacer cada hora. Si yo estoy planificando la conferencia y de pronto una persona quiere hablarme en otro problema, por favor, puedes callarte. Puedes guardar silencio. Estoy planeando mi conferencia. Tienes que anular los distractores. Nada que, por favor, disculpa, puedes entender que el día de mañana tengo mi conferencia, nada. Ahora silencio. O sea, tú tienes que tener autoridad sobre ti. Tú tienes que respetar cada una de las acciones que te propones. Y hay una clave. Si tú no te haces respetar, nadie te va a respetar. El primero que se respeta a uno mismo eres tú. El primero que te tienes que respetar eres tú. Si tú no te haces respetar, el resto no te va a respetar.